Música Amigos, amigas, fujimoristas, ¡párenlo en torres! ¿Cómo estamos, amigos, fujimoristas? ¡Bien! Definitivamente el fujimorismo está más vivo que nunca. La Fuerza de 2011 es la primera fuerza popular a nivel nacional. Amigos, amigas, quiero empezar agradeciendo a todos ustedes por su apoyo, por su respaldo incondicional. A mi padre, al ingeniero Alberto Fujimori, más conocido por ustedes, como el chino. También agradecer a todos ustedes, amigos, por su apoyo y respaldo a mi hermana Keiko Fujimori, futura presidenta del Perú. Amigos, amigas, fujimoristas, ¡gayon, amigas, fujimoristas! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!